En la universidad, como ustedes saben, somos una universidad sostenible, tenemos un eje transversal en función de la sostenibilidad, entonces es importante que todas las actividades que hace la universidad están enfocadas al desarrollo o al mejoramiento del entorno sostenible en nuestra universidad y como tal de todo nuestro entorno social. Entonces, todas las actividades sabemos que ya hay la creación de un club de sostenibilidad, todos los proyectos de investigación están vinculados a la sostenibilidad, entonces la universidad está dando grandes pasos en este sentido. En este plugin participó la Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales con sus cinco carreras, la carrera de Enfermería, la carrera de Alimentos, la carrera de Turismo, la carrera de Computación y la carrera de Agropecuario. Bueno, esta no es una actividad aislada, es una actividad que está sumada a varios procesos y actividades que estamos desarrollando con la OPEC. Pues nosotros hemos firmado un convenio con la OPEC justamente para poder desarrollar actividades en términos de sostenibilidad ambiental de nuestra ciudad. Hemos, justamente tenemos un proceso de vinculación de los estudiantes para capacitar en temas de residuos sólidos y reciclaje. Nos han dado como dato también un biodigestor que lo tenemos en nuestro vivero, en el centro de flora y fauna urbana. Hicimos hace más o menos unos dos meses una feria de sostenibilidad y también hicimos un conversatorio. Entonces, realmente son varios procesos que venimos articulando con la OPEC para poder ir construyendo una ciudad sostenible. A la final y la conexión que tenemos y todo esto pues tiene un porqué, que es muy importante que lo conozcan. No es que estos residuos se van al relleno sanitario y ahí acaban las cosas. Nosotros venimos desarrollando el programa Tulcán Recicla para la Vida, en el que también está vinculada la OPEC con los voluntarios universitarios. Y todo el material que hemos recuperado el día de hoy se está pesando por parte de los recicladores y será llevado a nuestro resicentro, en donde se le dará un valor agregado y luego se comercializará. Me pareció interesante y sobre todo que creo que es un evento más que nos ayuda a tener conciencia del planeta y también de una forma hacerlo social. Me parece muy importante este plugin que se hizo, que se realizó, ya que bueno, gracias a esto igual podemos mantener limpia nuestra ciudad.